No me atacan mucho a través de las redes. Hay algunos anónimos que cuestionan, digamos, mi condición transgénero, reaccionan y dicen tonterías muy grandes. Pero no es muy a menudo. Dice Brigitte, es el humano más desagradable que he visto. Me imagino que ha visto fotos mal tomadas, porque yo en vivo soy realmente hermosa. Todos tenemos afectos, desafectos, reacciones instantáneas respecto a las personas. Estoy segura que con Mario PGA, de hace un par de años, seguramente acabaríamos siendo buenos amigos y de golpe más, ¿no? ¿Quién sabe? Laura HG93, la homosexualidad es lo más natural que existe. Lo antinatural es comer con cuchara y encender la radio. Es una disputa persistente en todas partes y en todos los medios sobre lo que es natural y lo que no es natural. Lo natural no existe, es una construcción cultural. Entonces, ahí hay mucha tela para cortar y para divertirse. Este es durísimo. A mí me aparece Brigitte Baptiste en la casa y me ha hecho ácido corrosivo en los ojos. Toca que me dé la dirección. Sería lo único que yo podría ayudarle para que procediera con su promesa. Trato de entender por qué a la persona le suscita tal nivel de repulsión o de agresividad el hecho de que sea yo la persona que ha escrito lo que está escrito, con las que puede uno no estar de acuerdo, pero finalmente al que atacan es a la persona. Viéndolas de rapidez, la contralora se parece un montón a Brigitte Luis Guillermo Baptiste. Ah, ya me acuerdo de la contralora Sandra Morelli. En ese momento estaba rubia, de golpe podía ver algún parecido. Los idiotas tienen derecho a hablar. Todos como potenciales idiotas también, porque yo me he leído mis trinos y muchas veces digo unas pendejadas espeluznantes.